De cara al reinicio de clases tras el devastador paso del huracán María por la isla, el recinto universitario de Mayagüez recibió a sus estudiantes para ofrecerles orientaciones pertinentes sobre reajuste al semestre académico. El salón comedor de la cafetería sirvió de lugar de reencuentro con los colegiales que se congregaron por facultad. El jueves 26 de octubre en la mañana, artes y ciencias, y en la tarde, administración de empresas, mientras el viernes 27 en la mañana, ingeniería, y en la tarde, ciencias agrícolas. Asimismo, en el tercer piso del centro de estudiantes se ubicaron mesas informativas para contestar las preguntas individuales de los alumnos en temas tales como el calendario académico, ayudas económicas, servicios de orientación y consejería, escuela graduada e intercambio, entre otros. El propósito de esta actividad es que los estudiantes entre hoy y mañana sepan todo lo que nosotros hemos hecho para poder acomodar todas sus clases, para que el recinto estuviera listo, para darle toda la información y ver las necesidades de los estudiantes, que ellos nos presenten para así nosotros poder responder a esas necesidades y poder hacer otros arreglos y poder terminar nuestro semestre exitosamente. Esto tiene muchos componentes. Hay muchas oficinas trabajando, no solo en la parte académica para recuperar ese calendario académico, sino también en la parte social, en la consejería, en las ayudas que estos estudiantes me imagino que van a ir presentando poco a poco. Es de un trabajo en equipo bien arduo. Sí, eso es así. Nosotros desde el jueves 21 hemos estado trabajando con todo nuestro personal, docente y no docente, para nosotros poder levantar este recinto. Hemos tenido distintas reuniones con los decanos, con las distintas facultades, los consejeros, los psicólogos han dicho presente, porque sabemos que esto va a ser una nueva normalidad para nuestros estudiantes. Aunque nosotros todos querramos decir volvemos a la normalidad, pero María nos ha marcado. María es un huracán, fue un huracán catastrófico para Puerto Rico, fue cinco y sabemos que muchos de nuestros estudiantes en sus hogares han padecido, han tenido distintas situaciones y sabemos que tenemos que trabajar con todo ese entorno, porque no solamente es lo académico, nosotros queremos que el estudiante pueda ser exitoso y pueda terminar este semestre. Así que nosotros le tenemos que brindar toda la ayuda que nosotros podamos darle. Las concurridas jornadas de orientación fueron organizadas por el decanato de estudiantes. Tiene este propósito adicional que la oficina de las ejectoras tenía mucha preocupación porque no teníamos contacto con los estudiantes y entonces pues ella encomendó un estudio para conocer la viabilidad que tenían los estudiantes en sus respectivos pueblos sobre necesidades, qué servicios tenían, si tenían agua, si era apropiado que ellos regresaran en un momento determinado. Y entonces pues en las reuniones de esta, estábamos estableciendo cuál era el momento más apropiado para recibirlos a ellos y habíamos establecido dos fechas importantes, que era el día 23 comensal o el 30. Luego de hacer el análisis y el estudio que se hizo por el doctor Carlos, pues encontramos que lo más conveniente era a base de las necesidades disponibles que podían tener los estudiantes aquí en el área de Mayagüez, la mayoría se operan aquí en el área de Mayagüez y entonces pues entendimos que había más facilidades disponibles para ellos como agua, luz, servicios de gasolinera, farmacias, hospitales, supermercados, porque la verdad que los estudiantes tienen esas necesidades. Ahora mismo usted va a un supermercado a buscar un artículo y ve que las góndolas están vacías y dentro de ese proceso nosotros nos insertamos para conocer esas necesidades y para que los estudiantes estuvieran cómodos mientras agresaban a su nuevo recinto, luego de María. Así que hoy entonces se les recibe, se les da la orientación para que ellos sepan que cuentan con los servicios y el apoyo de ustedes. Y entonces a medida que esos estudiantes se vayan llegando, se llene ese censo, ¿cómo va a ser el servicio? Pues me imagino que va a ir dependiendo de las distintas necesidades que ellos tengan. Pues fíjate, nosotros tenemos 11 departamentos, el Declanato de Estudiantes, Calidad de Vida, Consejería, Servicios Psicológicos, y vamos a estar canalizando todas sus necesidades a través de esos departamentos. En caso de que ellos no tuvieran los recursos económicos, nosotros vamos a estar ofreciendo una serie de servicios, recibiendo donativos, para analizar las diferentes necesidades de ellos, poder distribuir esos artículos o esos fondos. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos una situación con un estudiante que puede regresar al hospedaje, pero no tiene una cama, y nosotros canalizamos esa necesidad y le estamos proveyendo eso. Como él, van a surgir muchos casos adicionales. Y estamos preparados al Declanato de Estudiantes. Precisamente, el Consejo General de Estudiantes de Recinto lidera un esfuerzo en colaboración al Declanato de Estudiantes para facilitar la reubicación de alumnos que han perdido sus hospedajes o viviendas. Esto, entre otras iniciativas de apoyo estudiantil. El primer paso para el Consejo de Estudiantes fue tratar de hacer un assessment de cuáles son las necesidades del estudiantado, y se hizo un Google Form, que está en las redes, ya ha tenido sobre 1.700 respuestas. ¿Cuáles son las principales necesidades que se han identificado? Necesidades financieras, necesidad de hospedaje. Más de un centenar de personas, estudiantes nuestros, han perdido su hospedaje. Necesidad de comida. 600 personas dijeron, tengo necesidad de comida. Hemos estado colaborando con varias dependencias del recinto, y nosotros, para llegar donaciones, toda donación de comida se va a canalizar a través de Come Colegial, y Come Colegial va a ser el distribuidor. Nosotros nos encargamos de recaudar. También estamos colaborando con la Fundación Alumni Colegial, que se han contactado algunos de nuestros estudiantes en el exterior, que han querido hacer donaciones, tanto de primera necesidad como otros materiales. Tengo entendido que viene un cargamento de camino que va a llegar aquí a Guadilla. Adicional a eso, vamos a estar identificando posibles corporaciones o empresas locales que podamos hacerle una solicitud de donaciones para empezar a nutrir una beca del CGE, que se había aprobado en el 2014, pero que nunca se ha podido gestionar, y entendemos que este es el momento para tratar de nutrir esos fondos para proveerle ayuda financiera a los estudiantes. El 31 de octubre va a ser la reunión del Senado Académico, y ahí estaremos posando parte de lo que hemos recolectado de estas encuestas, y especialmente lo que son las necesidades académicas. Yo he estado hablando estrechamente con el Decanato de Asuntos Académicos para transmitir lo que son las bajas totales y hacerlo de una forma más cómoda. Por ejemplo, que ellos se les permita un leave of absence, que si ellos se van por un semestre, ellos quedan como estudiantes activos y cuando regresen no tienen que solicitar readmisión. También se está transmitiendo el pormenor sobre los estudiantes que queden deudores. En el recinto de Río Piedra, el estudiante que se da de baja, que da deudor del recinto, no necesariamente para que se le transmita la baja, tiene que pagar el dinero adelantado. Estamos tratando de que esa sea la política del recinto para facilitar. Y además, no queremos que nuestros estudiantes se vayan este semestre con un mal gusto, queremos que regresen, por lo tanto queremos facilitarles esas gestiones académicas. Y que ustedes tienen un esfuerzo conjunto con el Decanato de Estudiantes para el asunto de los hospedajes. Sí. Nosotros estamos identificando cuáles son los hospedajes que están disponibles, preferiblemente que están obviamente en un sitio donde hayan las utilidades básicas, cuáles son los precios, cuáles son los términos contractuales, si tiene licencia o no de DACO, si es un hospedaje, si es vivienda, pues no aplica, cuáles son los acomodos que podrían hacer en términos financieros con nuestros estudiantes para facilitar esa transición. Adicional a eso, en el Decanato de Estudiantes hay un fondo de emergencia, que aproximadamente tiene como 10 mil dólares, que eso se va a tratar de estar utilizando para cubrir algunas necesidades más apremiantes de los estudiantes. Al iniciar las reuniones se proyectó un mensaje del colegial Luis Daniel Nais Nieves Arocho, autor de la canción Isla Bendita, melodía emblemática del esfuerzo del pueblo puertorriqueño de seguir en pie de lucha tras la catástrofe. El joven autor es egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica. Y para finalizar, la banda colegial interpretó el himno colegial, representativo de que antes, ahora y siempre, el colegio se levanta. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez informó María Mludín Rosa. ¡Colegio! ¡Gracias!